problemas de sueño sobre que la gente ahora con todo esto de la pandemia el sueño les ha afectado bastante a día de hoy estamos viviendo en clínica muchos compañeros y yo lo hemos hablado por la gente tiene muchísimos problemas de sueño no descansan y claro eso genera también dolores y malestar y demás tenemos una relación pero muy grande entre la recuperación de dolores de patologías con el tema del buen descanso en general tenemos una señora en concreto que no la verdad no recuerdo muy bien su edad pero bastante mayor que llevaba mucho tiempo con unos problemas de sueño muy graves y unos dolores crónicos en la región lumbar y la verdad que lleva un mes y poco con nosotros unas dos tres veces de sesiones semanales y la verdad que la señora está muy contenta bueno ahora se me ha ido de vacaciones a la playa dice que está maravillosamente porque ya sólo la calidad del sueño ayuda muchísimo la gente ya se ve más contenta incluso han dejado pastillas algunos pacientes que estaban tomando pastillas psiquiátricas y tal entonces bueno parece que podemos ayudar bastante